Esta luz de sol, que pega tan lindo, ese trueno al vuelo estaba avisando. Viajando voy, cantando con mis amigos, pensando estoy en qué, cómo será distinto. Esas bandadas dolieron, créeme que no es paul, te siento en la mirada. Como el primer beso, es el norte mágico, el canto y el tambor. Hoy se siente el mismo sol, ya se agrada el corazón. Y esta luz de sol, que llega tan lindo, ese trueno al vuelo estaba avisando. Viajando voy, cantando con mis amigos, pensando estoy en qué, cómo será distinto. De este viaje no vuelvo más, qué buen mapa es el andar. No hay ruta que abrace más, como la luz al andar. Hoy son tus risas, que iluminan mis mañanas a caminar. Hija de la vida. 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 Hoy son tus lisas las que iluminan Siento el mismo sol Luchas a natal corazón Es la luz del sol que implica tan lindo Y es la luz del sol que implica tan lindo Es la luz del sol que implica tan lindo Y es la luz del sol que implica tan lindo